Hola, mi nombre es Sonia Medina y durante este curso seré la encargada de acompañarte y ayudarte en la asignatura Organización de Empresas Turísticas del Grado en Turismo Semipresencial. Conoces la importancia del sector turístico en España, ¿verdad? Pues la mayoría de los agentes que contribuyen a fortalecer ese sector son empresas, por ello es necesario que conozca su naturaleza, sus características y especialmente cómo se dirigen. Con esta asignatura dispondrás de las herramientas básicas para adquirir los fundamentos básicos de administración y dirección de empresas. Además, podrás identificar los conceptos, técnicas y métodos en la realidad empresarial a través del estudio y análisis de noticias y casos de empresas del sector turístico. La asignatura está dividida en seis temas, en los que se estudiarán los elementos principales y otros conceptos relacionados con la empresa, la propiedad, las funciones directivas, la ética y la responsabilidad social, la estrategia y los objetivos empresariales, así como la estructura y el diseño organizativo. También se tratarán las principales decisiones estratégicas dentro del proceso de dirección de la empresa y dentro de las tres grandes funciones empresariales. La primera semana del curso la dedicaremos a la presentación de la asignatura, por lo que deberás leer detenidamente la guía docente y la guía de estudio en el apartado de información general. También tendremos una videoclase de presentación. A partir de la segunda semana empezaremos con la asignatura y debes consultar el apartado de contenidos cada semana, ya que los temas se desarrollarán de manera secuencial y se irán activando a medida que avancemos en el curso. El desarrollo de cada tema se realizará mediante cuatro actividades básicas. La lectura obligatoria del capítulo correspondiente, los manuales básicos de la asignatura, fundamentos empresariales y fundamentos de dirección estratégica de la empresa. La asistencia a las videoclases síncronas. La lectura o visionado de materiales complementarios. Esto es opcional pero es recomendable. La realización de trabajos y debates en los foros. Para superar esta asignatura puedes obtener un 40% de la calificación total mediante la realización de prácticas a lo largo del periodo lectivo, es decir, de enero a mayo. Este componente no tiene mínimo exigible pero no es revaluable, por lo que su nota se mantiene hasta la evaluación extraordinaria de junio. Se compone de dos trabajos grupales, del 30%, y de las intervenciones a preguntas formuladas en los foros de los temas, un 10%. El otro 60% de la calificación se puede obtener de la prueba de evaluación presencial. La puntuación mínima exigida para superarla será de 5 sobre 10. Si no se supera, no se sumará a la nota de las prácticas. Esta prueba podrá revaluarse en la convocatoria extraordinaria de julio. No te olvides de revisar esta información también en el apartado de evaluación del aula virtual. Para cualquier duda podéis contactar conmigo a través del correo del aula virtual o del foro. Podrás consultar los horarios de tutorías en la pestaña de profesorado. Espero que disfrutes la asignatura y que el tiempo que le dediques te permita llegar con éxito al final. Bienvenido y bienvenida.